¿Cuántos años tiene usted? 15 ¿Y cuánto tiempo tiene de trabajar en las fábricas? Casi un año y medio ¿Y qué es el horario de trabajo en las partes del proceso? Es de 7 de la mañana a 5 de la tarde y en la noche es de 5 a 7 de la mañana ¿Cuándo fue la última vez que usted trabajó de noche? Bueno, ahorita estoy trabajando en la noche ¿Entonces trabajaste en la noche? Ajá ¿Hasta qué hora? Hasta las 7 de la mañana ¿Trabajaste toda la noche? Sí ¿Entonces no le da chance de dormir? No ¿Qué hacían ustedes anoche? Anoche cuando entramos estábamos lavando todas las máquinas Y después le echaron vapor para que podamos empezar a precocer el brócoli Y después empezamos a procesar y nosotros cada 4 horas hacemos defrost ¿Cómo se sienten las trabajadoras al salir? Se sienten bien cansadas, con ganas de dormir Ya me quieren regresar otra vez ¿Y entonces tienes una meta de producción personal que usted conoce? ¿Hay que ser tanto? Creo que sí Hoy teníamos que hacer No sé si 50 56 mil Algo así Pero no lo terminamos Hemos oído hablar y no sabemos que si es cierto o no Que a veces desmayan las trabajadoras por cansancia Sí ¿Y lo has visto? Este, sí, algunas veces Sí, a veces Es cuando a uno le duele demasiado la cabeza ¿Cómo? Cuando a uno le duele la cabeza Y le decimos al supervisor Uno dice nada Y hace mucho Este, me ardía la verganta Por un frío Y siempre que tosía Me salía como piscas de sangre Y le dije ¿Y qué si? Como no llegaba el supervisor Yo caminé y lo fui a ver ¿Qué si? A ver cuando él venía por el camino Yo lo llamé Y se hizo el loco y se fue Y después me dijo que por faltar Me suspendieron un día más Como le digo que Porque tú Nos están pagando 3420 Y acabo de sacar leyes Que son 40 al día ¿Qué sucede? Si esta noche entras a decir al jefe Mira, este no es el salario mínimo Ustedes tienen que pagarnos el salario mínimo Nos regañan Que hablen con la fábrica Porque ya es demasiado lo que nos hacen No nos pagan el salario que es A preparación les llenan bastante las canastas Y no se las pagan algunas Y que no sé que vieran que los supervisores no los trataran mal Y que los dejaran estudiar Ahora tienes 15 años ¿Y qué haces para divertirte? ¿De diversión? ¿Ayer o aquí en casa? No, en la vida O sea, ahorita Yo no puedo pensar En bromear En jugar Porque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!